No hay duda en absoluto en creer que el partido va a ser muy difícil y va a sacar a sus cinco, teóricamente, inicio, más importante a la pizca. No quiere sorpresas. El año pasado, recordemos una vez más, el equipo soviético ganó en el último segundo con canasta de Mishkin y sabe que el Real Madrid aquí en su feudo es prácticamente invencible, solamente una selección como la soviética, a la máxima altura mundial, puede ganar y con apuros al conjunto de Lolo Sainz y Clifford Lui. Ahí tenemos a la pareja arbitral, que son los que ayer también arbitraron el encuentro entre el Real Madrid y el Chase All-Star. Son los señores Riggas de Grecia y Richardson de Gran Bretaña que todavía ha tenido que ser otra vez atendido por el doctor Neira del Real Madrid de su tobillo al ser lesionado en una caída por un jugador soviético en un partido celebrado en la primera jornada. El Real Madrid sale a la cancha con Juanito Corbalán, Josechovnikov, Robinson, Fernando Martínez y Jackson. El equipo soviético saldrán Walters, Tachenko, Kurti Naites, Jovaisa y Sabonis, la gran figura del baloncesto soviético que ha querido y ha sido llamado por el canto de sirenas de los profesionales norteamericanos. Vamos a ver un partido extraordinario, creemos, tal vez igual o mejor que el que celebraron el año pasado estos dos mismos conjuntos. El Real Madrid ha adoptado, ha sacado a Corbalán y a Virukov que en un momento determinado de mucha presión por parte del conjunto soviético y dada la tendinitis de Corbalán podrá tomar el relevo y jugar de base Virukov. Lo ha hecho bastante bien en los dos partidos al igual que Paco Velasco que tal vez no salga porque tiene una contractura muscular que también tuvo en el primer partido y va a comenzar el encuentro. Tachenko. Walters. Primer lanzamiento de Jovaisa, dos puntos, 2-0 para el conjunto soviético. Corbalán, Brian Jackson, Virukov. Fernando Martín, pase interior, tapón de Sabonis. Walters. Jovaisa. Tachenko, primera personal del partido a cargo de Fernando Martín. Los dos equipos han iniciado el juego con defensas individuales. Los pares evidentemente están en desventaja para el Real Madrid. Fernando Martín marca a Tachenko y Robinson a Sabonis. Buena jugada de ataque con fallo de Sabonis. Ahora coge el rebote y falla estrecitosamente. Tachenko. Corbalán. Primera ganasta del Real Madrid a cargo de Juanito Corbalán en contraataque. 2-2 cuando se cumple el primer minuto de juego. Jovaisa. Walters. Ganasta de Walters. Corbalán. Ante él, Walters. Corbalán. Virukov. Hay nervios en los primeros instantes del partido y todos los dos equipos empiezan a conocerse con sus sistemas defensivos. Ha fallado el lanzamiento de Walters. Corbalán parece ser recuperado de su tendinitis. Lanzamiento de Corbalán fuera. Jackson recoge el rebote. Lanza. Dos puntos. 4-5 para el conjunto de la Unión Soviética. La primera ganasta de Jovaisa, el número 13, fue de 3 puntos. Ahora personal de José Chumbiriukov. Cuando faltan 17 minutos, 53 segundos, el resultado es el equipo nacional de la URSS. 5, Real Madrid 4. Walters. Curtinaitis. Jovaisa. Jovaisa es un jugador que sigue extraordinariamente en forma. Siempre en todos los encuentros. Da todo de sí. Y es de una regularidad extraordinaria. Juan Corbalán. Jackson. Fernando Martín. Virukov. Arrebata de Achenko. Le arrebata la pelota muy bien. Wayne Robinson. Difícil papeleta tiene hoy Wayne Robinson y Fernando Martín. Qué buen pase. Extraordinaria asistencia de Wayne Robinson sobre Virukov. 7-6 todavía para la Unión Soviética. Cuando llevamos 3 minutos del primer tiempo. Walters ante el Corbalán. Sabonis. Wayne Robinson defendiéndole. Lanzamiento de Wayne Robinson. Perdón, de Sabonis. Y consigue también canasta. Sabonis es un jugador de 2'13 de altura. Pesa 115 kilos. Y es de una movilidad extraordinaria. Jackson. Fernando Martín. Personal de Tachenko. Primera personal de Tachenko. 2'20' 140 kilos de peso. Empezó a jugar en el año 76. Ahí vemos la repetición. Donde un poquitín rigurosa la falta cometida por Tachenko. Saca el Real Madrid después de haber dado con el pie Joe Baisa. Wayne Robinson. Juan Corbalán. Jackson. Personal del número 12, Kurti Naitis. Está encargado de marcar a un amigo de la infancia como es José Chupiryukov. José Chupiryukov recordarán ustedes que ha sido 25 veces internacional con la selección soviética y ahora es nacionalizado español. Joe Baisa. Sabonis corta. Muy bien. Primer balón que recupera. Wayne Robinson. Brian Jackson. Penetración de Brian Jackson. No entra. Mucha en los rebotes. Juan Corbalán le quita el balón personal de Tachenko. Segunda personal de Vladimir Tachenko. Que ha perdido el balón. Ahí vemos la repetición. Se le escapa la pelota. Y esa es la única oportunidad que tiene Juan Corbalán de quitarle la pelota cuando platine en las rodillas. Sin ninguna duda. Tachenko, un jugador con poca agilidad, naturalmente ha perdido el equilibrio. Se ha caído encima de Juan Corbalán. 9'6 para la Unión Soviética en este momento. Fernando Martín. Viryukov. Lanzamiento fácil. Ganasta. Segunda ganasta de Viryukov. Cuatro puntos del jugador hispano-soviético. Hoy Viryukov está jugando en sustitución de Israel. Naturalmente para él es un partido de gran responsabilidad. Los dos veces ha fallado Joe Baisa en su lanzamiento. Juan Corbalán. Brian Jackson. No entra. 10'9 para el Real Madrid cuando van cinco minutos de primer tiempo. Joe Baisa. Kurti Naiten. Joe Baisa con él. Brian Jackson. Otra vez corta la pelota. Muy bien, Wayne Robinson. Qué sentido la anticipación en defensa tiene el jugador de color del Real Madrid. Tiempo solicitado por el entrenador de la Unión Soviética, Alexander Golmeski. Ahí tiene ustedes el árbitro griego, señor Rigas. Aplausos del público que abarrota por completo el pabellón de la ciudad deportiva del Real Madrid. Ahí están los jugadores. Partido vibrante hasta el momento. Partido vibrante hasta el momento y un resultado incierto. 10'9 para el Real Madrid cuando llevamos exactamente cinco minutos del primer tiempo. Fueron estos cinco minutos de conocimiento de los dos equipos. Ambos defienden individualmente y en ofensiva, mientras el Real Madrid trata de imponer la velocidad, el juego del equipo ruso se cimenta en pasar balones a sus hombres altos donde quieren provocar faltas personales y donde evidentemente dominan los tableros. Hasta el momento el Madrid está defendiendo muy bien a esos dos hombres. Tanto Sabonis que no más que ha metido una canasta ya estaba muy bien tapado hasta el momento. Y ahí vemos la repetición del último lanzamiento después del bloqueo. Ahí lo tienen ustedes de Juan Corbanán, cómodo tiro de Viryukov y limpia la canasta. Ese era el punto número 10 del Real Madrid. Tachenko ha cogido desprevenido el Real Madrid a la defensa soviética. La primera personal de Sdiobaisa, jugador número 13. Dos lanzamientos para Brian Jackson, los primeros lanzamientos de tiros libres en todo el partido. Vamos a ver el primer lanzamiento. Parece ser que hoy también tiene la mano caliente Brian Jackson porque los dos primeros lanzamientos han sido ganasta. Y es un hombre que no prodiga demasiado pese a su gran efectividad del lanzamiento, aunque se entrega totalmente en defensa. Es una gran adquisición para el Real Madrid Brian Jackson. Valters. Tachenko luchando con él, muy bien. Ha cortado titánicamente Fernando Martín la pelota del pase alto bombeado sobre Tachenko. Es una lucha de estos dos hombres en la que evidentemente la inferioridad física de Fernando Martín trata de sufrirla con coraje y con orgullo. Hasta ahora realmente el duelo empieza y no hay, no hay, no hay todavía un vencedor. Palmeo comodísimo de Tachenko, ataca el Real Madrid. Corbalán, Viriukov, ha dado en el pies de Sabonis, saca el Real Madrid. 12-11 para el conjunto blanco cuando faltan 14 minutos 21 segundos. Fernando Martín divide el papeleta en ataque frente a Tachenko. Lanzamiento muy precipitado de Viriukov. Fernando Martín recupera Corbalán ante el Valters. El Madrid mientras tanto intentando los bloqueos para coger buenas posiciones. Ahí tienen ustedes, tremenda la lucha y consigue canasta. Canasta que podemos considerar muy complicada. Estas canastas deberían de valir cuatro puntos teniendo un hombre como Tachenko delante. Ha sido una canasta de fuerza, de potencia, en la que Fernando Martín sin complejos, frente a un Tachenko poderoso. Nuevamente, Fernando Martín, muy bien también, con un gran sentido de la anticipación y defendiendo como lo hizo ayer, frente a Nego, está dando una gran lección de lo que es defender un hombre muy superior físicamente a él. Personal de Brian Jackson, primera personal de Brian Jackson. Después de siete minutos del partido, el marcador está 14 a 11 a favor del Real Madrid. Sabonis, Tachenko ahora sí ha recibido bien, en buenas condiciones, dos puntos más para Tachenko. Hay que reseñar que de los 13 puntos que campean en el marcador, hasta el momento, 8 los ha conseguido ya Tachenko. Cuando él está en la cancha, el equipo ruso juega a su servicio. No lleva tanto. Otra vez Tachenko, buena posición. Como decía hace unos días Tachenko, el equipo de la Unión Soviética cuando está en pista tiene unas tácticas muy especiales. Juegan todos prácticamente para darle balones dentro del aro. Y cuando no está Tachenko en pista, el conjunto emplea otras tácticas. Lanza Baltes, buena oposición, ha tenido suerte ahora Sabonis en ese rechace. Canasta de Sabonis, cuatro puntos Sabonis. 14-15 para el conjunto soviético, juega de tres puntos y no entra de Viriukov. Contraataque del Real Madrid, del equipo soviético, Yovaysa. Adentro. Yovaysa, un jugador regularísimo, continuamente, desde hace muchísimos años en la selección soviética. Juan Corbalán. Robinson, Brian Jackson. Lanzamiento complicado. En difícil posición de Brian Jackson. Dos puntos, un punto arriba la selección soviética cuando faltan 12 minutos, 10 segundos. Kurti Naitis. Yovaysa. Yovaysa. Nadado ni aro, Corbalán al contraataque. Lanzamiento de Corbalán. Rebote fácil para Tachenko. Sabonis, fallo de Sabonis, espectacular. Brian Jackson, Wayne Robinson. Buscando la falta personal, Wayne Robinson se sale prácticamente del aro. El lanzamiento de Wayne Robinson. Walters. Dobles. Dobles. Los árbitros muy bien. Han visto que el jugador recogía la pelota y volvía a botarla. Dobles. Primera falta, violación del reglamento por parte del conjunto soviético. Corbalán. Cerenándose el juego del Real Madrid. Jackson. Viriukov. Buen pase. Y extraordinaria canasta cambiándose la pelota de mano de Wayne Robinson. Ha sido un movimiento espectacular, propio de un pivot y de un hombre hábil como es Robinson, que ha dejado atrás con su jugo de pies al gigante Tachenko. Nueva ganasta de tres puntos de Yovaysa. No ha podido seguirle. Brian Jackson ha sido bloqueado por Sabonis. Y ahí está Fernando Martín intentando, ahora sin éxito, dos puntos. Walters. Lanzamiento precipitado de Walters. Recoge el propio Walter Sabonis. Y otra vez, Wayne Robinson, tercer balón que recupera. Wayne Robinson, intercedado, tres balones hasta el momento. Wayne Robinson. Corbalán. Brian Jackson. Lanzamiento de Jackson adentro. Está otra vez impresionante. Nos recuerda el primer partido de este torneo entre el Real Madrid, que en el primer tiempo consiguió sus ocho intentos a canasta. Hoy ya lleva cuatro intentos y los cuatro adentro. Kurti Naitis. Yovaysa. Walters. Sabonis, que está recogiendo muy pocos balones. Lanzamiento de fuera de Sabonis adentro. Seis puntos lleva Sabonis de tres intentos. Al ataque el Real Madrid. Viryukov. Jackson. Fernando Martín, que coge muy pocos balones. Le está defendiendo el monstruo Tachenko. Y es muy difícil jugar contra este hombre, que además dice que tiene mucho que aprender todavía en defensa. Fallo de Viryukov. Y se va solo. Yovaysa consigue canasta con todas las ventajas. El gran jugador Yovaysa. Siguen los dos equipos en defensa individual. Se aprecia, por parte del equipo nacional ruso, en su defensa, cierta pasividad. Quizás porque su envergadura le permite estar a más distancia de los hombres del equipo del Real Madrid. Mientras que estos, en la defensa, están más agresivos, más en la anticipación. ¡Oh! Otro para Ben Robinson. Contraata de Corbalán. ¡Ay, lástima! Ya estaba prácticamente en la recta final. Y por detrás, Valtes le ha quitado la pelota. 22 para el Madrid, 24 para la Unión Soviética. Cuando faltan 8 minutos, 33 segundos y cambios. Cambios. Estos dos jugadores van a cambiar en el equipo soviético. Van a salir el número... Ha solicitado su segundo tiempo Alexander Gomelsky. Y van a salir el número 4. No sabemos en realidad quién va a salir porque todos los jugadores están sin chandar y están rodeando a Gomelsky. Es una buena práctica esta que rodea a todos los jugadores, a los entrenadores. El Real Madrid no suele hacer eso. Suelen reunirse solo los que están en pista. Y alguna vez, posiblemente, cuando salgan a la cancha los que están en el banco, tienen que volver a repetírselo el entrenador todo. Creemos que debía ser una obligación de los entrenadores obligar a todos los jugadores que están en el equipo, incluidos, claro, los que están en el banquillo, de estar con el entrenador. Ahí vemos la última jugada con el buen pase extraordinario ante la oposición de Tachenko de Fernando Martín. Cuando faltan 8 minutos, 30 segundos, para terminar la primera parte, el marcador señala equipo nacional de la URSS 24, Real Madrid 22. Tarakanov ha saltado a la pista. El número 6, el que tiene la pelota en este momento, así como el número 5, Enden. Tachenko, gancho de Tachenko, falla, rebote para Brian Jackson. Viryukov, buen pase otra vez y buena ganasca de Fernando Martín, que se aprovecha que Tachenko sale a taponar las entradas de los demás compañeros de Fernando Martín y él recibe los pases una vez superada la defensa de Tachenko. Es un movimiento que está planteando serios problemas a la defensa del equipo. Con una penetración, tratan de salir al paso y no se recuperan, con lo cual se producen estas asistencias en las que ha destacado hasta el momento Jackson y ahora Viryukov. Primera personal de Sabonis, esta vez en ataque, empate a 24 cuando faltan 7 minutos 40 segundos. Corbalán dirigiendo al Real Madrid, Brian Jackson, Wayne Robinson, Fernando Martín, lanzamiento adentro. Seis puntos Fernando Martín, está jugando bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que tiene delante a Tachenko. Tarkanko, Valters, Corbalán defendiéndole. Buen pase sobre Enden, intento de tapón y Wayne Robinson, extraordinario el rebote, contraataque, que pase. Extraordinario levanta a los espectadores de los asientos. Que pase de Wayne Robinson, perdón, de Juan Corbalán sobre Viryukov. Canasta de Tarakanov, primeros dos puntos de Tarakanov. 28-26 para el Real Madrid. Seis minutos 40 para que concluya la primera parte. Juan Corbalán. Fernando Martín, personal. Personal un poco inocente del número 10, Valters. Nuevo cambio en la Unión Soviética. Se va Valters, se le ha cometido la personal. Ahí vemos cómo comete por detrás personal. Y ha salido nuevamente, se ha sentado menos de un minuto, Yovaysa. 12 puntos lleva Yovaysa hasta el momento en su haber particular. Wayne Robinson ante el Sabonis. Fernando Martín luchando, intentando la canasta. Lástima. Es muy difícil, hay que bombear mucho la pelota. Y es muy difícil conseguir canastas teniendo delante a Tachenko. Yovaysa, su punto número 14. El marcador señala iguales a 28 puntos, cuando faltan seis minutos para terminar la primera parte. Corbalán, Viriukov. Ha rechazado nuevamente Sabonis. Saca el Real Madrid. Wayne Robinson al saque. Ahí tiene el marcador. 28-28, seis minutos, dos segundos para que termine la primera parte. Fernando Martín. Corbalán. Viriukov, buen bloqueo de Fernando Martín. Dos puntos para Viriukov. Enden. Yovaysa. Difícil lo tiene también ahí. Ahora se ha escapado muy bien. Y es más, mate tremendo de Sabonis. Ocho puntos Sabonis de cuatro intentos. Y seguimos con empate a 30. Cinco minutos, 30 segundos. Yovaysa. Juan Corbalán. Yovaysa delante de él. Viriukov se ha escapado muy bien de Enden. Ha lanzado difícil posición. Rebote para Yovaysa. Rebote para Yovaysa. Hasta el momento, sin duda, el mejor jugador. Lanzamiento de tres puntos. Muy precipitado. Ahí está. Buen gancho. Buen gancho a media vuelta de Sabonis. Diez puntos Sabonis. Ahora gana 32-30. A falta de cinco minutos. La Unión Soviética. Ahí está Juan Corbalán. Dando instrucciones a sus compañeros. Mientras tanto, los demás compañeros moviéndose y buscando buenas posiciones de lanzamiento. Viriukov. Adentro también. Buen partido también de José Chupirukov. Trece puntos Viriukov y lo que llevamos de partido. La enfocan hasta en siete ocasiones y consiguió seis canastas. Ahí ha intentado otra vez Wayne Robinson. Nueva canasta. No ha fallado hasta el momento Sabonis. Doce puntos Sabonis de seis intentos. Está empezando a ser una auténtica pesadilla para el Real Madrid. Lanzamiento también un poco precipitado de Viriukov. Y personal de Fernando Martín. Segunda personal de Fernando Martín. A falta de cuatro minutos, diecinueve segundos, el marcador señala equipo de la URSS 34, Real Madrid 32. Y reseñar que el equipo ruso juega disciplinadamente siempre para sus hombres altos a los que busca debajo de la canasta. Sabonis adentro otra vez. Es impresionante este jugador. Por alguna razón los norteamericanos profesionales se lo han querido llevar a sus equipos más importantes con contratos millonarios. Es un jugador que hoy parece que no está haciendo nada, pero ya ha conseguido 14 puntos y está taponando muy bien las penetraciones del Real Madrid. Personal ahora de Llobaisa. Segunda personal de Llobaisa. Ninguno de los dos equipos lleva hasta el momento las siete faltas, que serían lanzamientos a la media vuelta. Muy bonita la canasta de Brian Jackson. Llobaisa. Enden. Taracanoff. Enden. Llobaisa. Moviendo la pelota muy despacio y esperando los movimientos adecuados de los pibos. Ahí está otra vez. Ya rizando el rizo en el pase por detrás de Sabonis. De todas maneras, pelota para Unión Subítica. Taracanoff. Buena defensa ahora de Corbalán. Llobaisa. Corta nuevamente Wayne Robinson. Cinco veces. Bonito contraataque. Y es más poderosísimo de Fernando Martín. El público vuelve a ondear las banderas y a levantarse de los asientos. Ahí vemos la repetición, el buen pase y la jugada tirando detrás a Sabonis. No ha querido arriesgar un tapón y ha machacado hacia adentro. Wayne Robinson luchando tremendamente ante Tachenko y Sabonis. Y los rebotes, sobre todo defensivos. Taracanoff. Pasos. Primeros pasos del partido. A cargo de Taracanoff. El Real Madrid está sufriendo la inferioridad física manifiesta con un alto acierto con el tiro de juez. Juan Corbalán, que todavía nada más se ha conseguido dos puntos. Wayne Robinson lanzamiento. Falta clarísima del número cinco Enden. Primera personal de Enden. Dos lanzamientos para Brian Jackson, que lleva diez puntos hasta el momento. Cambio. Sale Enden y vuelve Valters. Ahí vemos el lanzamiento y aunque no le da con la mano, le golpea dándose la vuelta con la espalda. Obligando a lanzar en mala posición a Brian Jackson, que se dispone a lanzar sus dos tiros. Con él, el árbitro señor Rigas de Grecia. El cambio, ahí lo tienen ustedes. Fernando Romay sustituyendo a Wayne Robinson, que solamente ha hecho dos puntos, por cierto, extraordinarios, pero que ha defendido muy bien. Ha interceptado cinco balones y ha luchado en los rebotes tremendamente y con mucha eficacia. Recuperó en defensa cuatro rebotes y interceptó tres balones. Primer lanzamiento eficaz para Brian Jackson. No así el segundo. Recupera el propio jugador y personal. Después ha taponado limpiamente Tachenko, pero anteriormente había obstaculizado el lanzamiento del jugador número seis que tenemos en imagen, Tarakanov. Primera personal de Tarakanov y dos lanzamientos nuevamente para Brian Jackson. Primero adentro. A falta de dos minutos treinta segundos, el marcador señala equipo de la URSS. Treinta y seis, Real Madrid treinta y ocho. Y ahora sí, ahora consigue los dos lanzamientos. Treinta y nueve, treinta y seis para el Real Madrid a falta de dos minutos veinticuatro segundos. Yovaysa, que ha cambiado la defensa con Korbalan. Ha sido defendido Yovaysa en este momento por Virukov, ya que Korbalan no podía con él. Sin saltar, señores. Sin saltar ha recogido el balón y sobre la misma mano ha metido ganasta. Tremendo ha sido en esta ocasión Tachenko. Fallo en el pase de Romay. Ahí está Sabonis. Ahora falla, primer fallo de Arvira Sabonis. Virukov. Ante él Tarakanov. Un buen defensor. Valters con Korbalan. Ahí está Romay. Lanzamiento muy precipitado de Romay. Valters, Tarakanov. Buen lanzador Tarakanov, pero también falla. Lucha titánica, tapón de Romay. Y ahora sí, no, no lo consiguen. Tremenda lucha titánica. Extraordinario. Esto es el baloncesto fuerza. El baloncesto solo destinado a los hombres con una enorme potencia y una gran altura. Sin duda, la gran belleza de esta lucha por la posición de la pelota ha hecho entusiasmarse al público que abarrota el pabellón de deportes de la ciudad de Real Madrid. Se ha sentado nuevamente Tarakanov y ha salido el número 5, Enden. Ha saltado antes de que llegase al Zemir la pelota lanzada por el colegiado. Y un balón para el conjunto soviético. Lanzamiento de Enden. Dos puntos para Enden. Sus dos primeros puntos. 39-41. Dos puntos arriba la Unión Soviética. Juan Corbalán. Y ahí le espera Walters. Romay. Brian Jackson. Y con muchas dificultades ante Sabonis. Nuevos dos puntos de Fernando Martín. Ocho puntos de Fernando Martín. Un coloso frente a las torres soviéticas. Yovaysa. Sabonis. Personal de Fernando Romay. Primera personal de Fernando Romay en su lucha continua con Tachenko. Ahí verán ustedes la diferencia incluso de estatura entre Romay y Tachenko. Hemos visto la falta personal de Fernando Romay. Lanzamiento de dos puntos. Casi rozando los tres puntos de Sabonis. Es impresionante que un hombre de 2'10 consiga ganar. Está rozando los tres puntos. Los 6'25". Es un jugador extraordinario. Con un gran manejo de balón. Con una gran decisión en el tiro. Con una capacidad reboteadora excelente. Y que sin duda está llamado a ser uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en la URSS. Y en el vamos de este mundial. No solo tiene 2'10 sino que tiene más. Tiene 2'30. Consigue ganar hasta Brian Jackson. A falta de 4 segundos. El marcador señala 43 iguales. Cuando Sabonis consigue en el último segundo una nueva. Naturalmente Tachenko. Sale Jovaysa. Sale Válter. Y por el Real Madrid los mismos que acabaron la primera parte. Esto es Brian Jackson. Que tiene la pelota Fernando Romay que recibe. Y lanza un gancho con dificultades que no consigue que sea canasta. Hasta el momento Romay no se ha estrenado. Una novedad en el conjunto de la Unión Soviética. Es Comitius el número 16. Que ha salido por primera vez a la pista. Ahora Tapón. Y el público celebra. Al final después vuelve a recoger Tachenko. Y consigue 2 puntos. 47'43 para la Unión Soviética. Brian Jackson ante el Válter. Fernando Romay que lanza. Fernando Martín. Jovaysa. Hizo un lanzamiento de 5 metros. No es un tiro habitual el de Fernando Martín. Pero había que arriesgar intentando sacar lejos de la canasta a los hombres altos del equipo duro. Qué bonito ha levantado a los espectadores. Es lo que todos los aficionados querían ver. Una jugada de tú a tú entre Tachenko y Corbalán. El más alto y el más bajo del equipo. De los dos equipos. Pudo la velocidad y la habilidad de Juanito Corbalán. Que consigue sus 2 primeros puntos de la segunda parte. Y 2 de la primera 4 puntos. Tachenko. Muy bien Romay. Obstaculizando el pase que le daba Comitius recién incorporado a la Unión Soviética. Jovaysa. Válter. Comitius personal de Viryukov. Segunda personal de Viryukov. Comitius. Jovaysa. Válter. Comitius. Lanzamiento de Comitius. Gane el aro. Recoge Viryukov personal de Comitius. Primera falta personal de Comitius. Hasta el momento el arbitraje creemos que está siendo bastante notable. También los dos equipos están prestándose a ello porque el juego es fuerte, es viril, es duro. Pero no hay violencia y no hay malos modos. Los dos equipos siguen defendiendo en defensa individual. Ahí está Korvalán en la esquina. Viryukov. Korvalán. Ante el Valtes lanza Korvalán. Está casi jugando más de ala en lo que llevamos de segundo tiempo Korvalán. Y está llevando un poquitín más el equipo en su posición de director de base, Viryukov. Tachenko, este es el juego que impera en el soviético y Tapón. Tapón y falta personal protestadísima por el público de Fernando Román sobre Tachenko. Es su segunda falta personal. Dos lanzamientos, ahí lo tiene usted, de Tachenko. 2'20", 140 kilos de peso. Dos minutos del segundo tiempo, un punto arriba a la Unión Soviética. 48'47", Juan Korvalán en buena posición. Debería de haber tirado a canasta. Y ahora ya intenta organizar el ataque del Real Madrid. En la I y sus compañeros moviéndose para buenas posiciones. Brian Jackson. Lanzamiento de Jackson, Daniel Aro. Sabonis. Comixius. Valtes. Jovaisa, otra vez Valtes. Comixius. Sabonis. Valtes. Recoge Sabonis. Lucha toda la posición clara para Tachenko, que consigue una nueva canasta para el conjunto de la Unión Soviética. 50'47. Tachenko es un jugador que conoce muy bien su oficio y lucha siempre debajo de los tableros. Allí está, y naturalmente su presencia se hace sentir. 50'47", 16 minutos, 50 segundos para que concluya el partido. Personal del jugador número 10, Valtes. Segunda personal de Valtes. Lanzamiento de Fernando Martín, Tachenko al rebote. Valtes. Sabonis, defendido por Fernando Martín. Ahí ven ustedes un número de 2-13 jugando prácticamente por fuera. Pasos. Segundos pasos que comete el equipo de Unión Soviética. 16 minutos, 32 segundos para la conclusión de este partido. Final del torneo de Navidad, trofeo el corte inglés y 3 puntos arriba la Unión Soviética. Lanzamiento y canasta de Brian Jackson, sus dos primeros puntos de esta segunda parte. Valtes y Corbarán defendiéndole. Con Vincius. Valtes. Otra vez Llobais ante él. Lanzamiento de 3 puntos, canasta. Nueva canasta de 3 puntos y son 3 ya las canastas conseguidas por Llobaisa de 3 puntos. Buen pase y canasta de Canamon Martín. Una buena asistencia desde el otro lado del campo de Juan Corbarán sobre Fernando Martín. La velocidad es un arma que tiene que utilizar el Madrid para sorprender al equipo ruso que evidentemente es más lento bajando a defender. Otra canasta nuevamente de 3 puntos de Llobaisa. Qué extraordinario jugador que encima, ahora sí, afortunadamente Fernando Romay ha conseguido desbaratar la jugada. Hubiera sido muy peligroso para el Real Madrid esta nueva canasta, ahora tira Fernando Martín falla. Nuevo lanzamiento 2, lleva fallado Fernando Martín en esta segunda parte. Comidius ante el Viryukov, Sabonis, Fernando Martín intentando frenar al jugador soviético. El público anima al Real Madrid, es un momento difícil para el equipo de Lolo Sainz. Comidius canasta, primeros dos puntos de Comidius. Y tiempo que solicita lógicamente Lolo Sainz que ve que el partido se le va por 5 puntos. 56, 50, no, 58, 51 cuando faltan 14 minutos 59 segundos. Mientras el Real Madrid perdió eficacia en sus tiros en juego, el equipo ruso ha estado con un alto porcentaje de efectividad. Sobre todo en Llobaisa que consiguió de dos intentos de más de 6,25, de tres puntos, dos aciertos. Hemos visto ahora la repetición de la primera canasta de Comidius que ponía el marcador en 58, 51, 7 puntos arriba. La Unión Soviética máxima ventaja en lo que va de partido a cargo a favor de la Unión Soviética que tiene en Llobaisa un jugador extraordinario. Ha conseguido ya la fiorera de cuatro ganastas triples. O sea, de cuatro intentos ha conseguido 12 puntos el jugador número 10 de Llobaisa. Y ahí ven ustedes la jugada que estábamos comentando que nos ofrecen nuestros compañeros desde el control de realización. La última ganasta de tres puntos de Llobaisa. Al ataque Juan Torvalán. Dando indicaciones con su mano izquierda de jugada del Real Madrid. Ahí está Viriukov, bien bloqueado por Fernando Romay, dos puntos. Jugada de Pizarra, los dos primeros puntos de Viriukov en esta segunda parte. 58 a 53 cuando faltan 14 minutos y medio. Es un movimiento que el Real Madrid practica con gran facilidad. Los cruces por debajo de la canasta de los alas buscando los bloqueos de los pilos. Segunda canasta consecutiva de Comitius. Jugador muy hábil. Y ahora le responde muy bien ante la oposición de Enden Viriukov. Se suceden las canastas, se sucede el buen juego de los dos equipos. Estamos asistiendo a un partido de baloncesto de gran calidad propia de dos equipos extraordinarios. Nueva canasta de Comitius, tres canastas seguidas de Comitius. Corbalán, 62-55, siete puntos arriba de la Unión Soviética. Cuando faltan 13 minutos y 40 segundos. Fernando Martín, Viriukov, que va a responderle, le responde. Tres canastas seguidas de Viriukov, tres canastas seguidas de Comitius. Realmente se ha convertido en un duelo personal entre los dos jugadores en estos últimos momentos de juego. Están los dos marcados y se ha picado completamente y consigue cuarta canasta de Comitius. Vamos a ver si Viriukov intenta conseguir. La canasta ha sido esta, una canasta de tres puntos además. Viriukov, tres segundos de Fernando Romay. Qué racha la de Comitius, el jugador número 16, incorporado al principio de la segunda parte, que ya lleva nueve puntos en su haber. 65-57, máxima ventaja para el conjunto de la Unión Soviética. Enden, lanzamiento de Enden de tres puntos, canasta. Es tremendo la Unión Soviética. Ha conseguido seis canastas de tres puntos por una del Real Madrid. Conseguida por José Chumilkov al comienzo del encuentro. El público anima al Real Madrid. Jackson, arriba, arriba y adentro. Ganasta, buen baloncesto que estamos viendo. Merece la pena aunque el Real Madrid vaya por debajo en el marcador. Vamos a ver si el Madrid consigue la presión más fuerte y obliga a tiros menos cómodos a los jugadores soviéticos. Bueno, realmente hay que señalar que a lo largo del torneo el equipo ruso se distribuió porque practica con más frecuencia que el resto de los equipos el tiro desde los 6-25. En los dos encuentros lo intentó en siete ocasiones y consiguió cinco canastas. Y hoy está naturalmente mejorando ese porcentaje porque ya lleva cinco logros de siete intentos también. Ahí está Alexander Gomelsky, el hombre que lleva desde hace muchísimos años a la selección soviética. Una selección soviética que no hay que decirles a ustedes que ha sido todo. Campeón olímpico, campeón de Europa en muchísimas ocasiones y campeón del mundo. Treinta segundos. Por primera vez en el partido, el Real Madrid forzando esa presión que debería de ser ya acentuada en estos doce minutos que restan para conseguir que el equipo soviético no lance en buena posición. Esta es la primera vez que lo consigue y son treinta segundos los que ha cometido de posesión de pelota de la Unión Soviética. Ha entrado en la cancha Robinson, que puede imponer con su agresividad la defensa que cree más problemas, que cree dificultades al equipo ruso. Lucha titánica y personal. Personal de Josechu Viriukov se ha agarrado del cuello de Valters, personal de Viriukov, tercera personal de Viriukov. Podemos recordar a los asesinados que Josechu Viriukov debutó en este torneo de Navidad el año pasado y hoy, y a lo largo de esta cierta jornada, realmente se confirma como el gran jugador que todos esperaban. Ha interceptado nuevamente Wayne Robinson un pase interior a Sabonis y mientras tanto el Madrid parece ser que intenta una defensa y otra vez ganaste. No, ahora no ha conseguido ganasta, pero Tachenko ha rematado lo que ya se estaba saliendo. Nueva ganasta de Tachenko, seis puntos en el segundo tiempo y setenta, cincuenta y nueve. Se destaca ya claramente la Unión Soviética, lanzamiento y buena ganasta. Primeros dos puntos de Fernando Romay. Ha lanzado casi de cuatro metros y medio una buena ganasta para Romay. Lanzamiento de Enden, Adaniaro, Sabonis, canasta de Sabonis. Está empezando la máquina soviética a funcionar a tope. Y es los primeros dos puntos finalmente en esta segunda parte de Sabonis, pero la máquina soviética funciona totalmente. Bonita jugada y personal de Sabonis. Segunda personal de Sabonis. Cuando el marcador señala, equipo de la URSS, setenta y dos, Real Madrid sesenta y uno, y van diez minutos de juego de esta segunda parte. Ahí vemos la repetición, como ha driblado muy bien, ha pintado a Tachenko y le ha salido la otra torre de dos trece Sabonis a Fernando Romay, que tiene dos catorce. Primer lanzamiento fallado por Fernando Romay. Difícil tiene el Madrid este partido. La Unión Soviética está aplastando en este segundo tiempo. Merced sobre todo al buen juego en ataque de Komiqius, que ha marcado ya doce puntos en lo que llamamos de segundo tiempo. Ahí lo tienen ustedes ante él, el hispano soviético Virukov. Falta de Virukov que vemos que no puede prácticamente con Komiqius. Cuarta falta personal de José Chubirukov. Lolo Sainz manda a calentar a Alfonso del Corral, reveyendo que con cuatro faltas personales José Chubirukov puede abandonar la cancha en cualquier momento. Nuevamente ha salido a la pista Yobaysa, sustituyendo precisamente a Comincius, tal vez agotado, porque ha derrochado energías y esfuerzos en estos diez minutos que llevamos de segundo tiempo. Y tapón que el público celebra de Romay sobre Sabonis. Eso está al alcance de muy poca gente. Lanzamiento cómodo y no entra de Virukov. Personal de Brian Jackson. Segunda personal de Brian Jackson. La Unión Soviética que fue medalla de oro, ahí vemos la repetición, recoge el balón Sabonis y le intercepta el paso con los brazos Brian Jackson. Al ataque, muy bonito la jugada. Ha recuperado muy bien Fernando Romay. Borbalán, dribla muy bien a Sabonis. Intenta una jugada personal. Virukov, lanzamiento de Virukov. Adentro. Romay, adentro. Creemos que ha sido propio Fernando Romay, el que al intentar machacar la ganasta ha hecho que se salga afuera. Mientras ha sido inapelable el contraataque del equipo soviético a cargo del número 5 Ending. La URSS, que ha sido campeón en los Juegos Olímpicos de Múnich, plata, en el Sinki, en Melbourne, en Roma y en Tokio. Y bronce en México, Montreal, Moscú. Le avalan como uno de los grandes con los Estados Unidos del baloncesto mundial. Después ha sido campeón también del mundo en Montevideo y en Puerto Rico. Y ha sido campeón de Europa en 14 ocasiones. Un historial impresionante de la Unión Soviética. Y hay que descubrirse cuando este equipo además emplea su máquina. Y es prácticamente inexpugnable. Y además creemos, Emiliano, que la Unión Soviética cuenta ahora con el mejor equipo de toda su historia. Y ya hemos leído el historial tan tremendo de los jugadores soviéticos. Sin ninguna duda, la presencia de Sabonis hace a este equipo diferente a todos. Es un hombre extraordinario, con gran capacidad para rebote, para tiro, con gran manejo de balón. Y que evidentemente hace al equipo ganador. Momentos de desconcierto en el Real Madrid, sobre todo en ataque. Por eso vemos a Juan Corbalán intentando colocar en buenas posiciones a sus compañeros. Brian Gatson buscando buena posición de lanzamiento. Y ahora nos ha tirado en muy buena posición. Debote para Sabonis. Walter, tranquilamente, con un marcador ya de 10 puntos, 7-4, 6-4, a falta de 8 minutos y medio para la Unión Soviética. Buen pase ahora mismo y bien, ha cortado muy bien ese balón Juan Corbalán. Ahí vemos la repetición de la jugada, donde ya tiene la posición ganada. Tachenko, pero ha conseguido cortar Corbalán. Ahora fallado en el reverso ese que ha intentado Brian Jackson contra Atac. Dejo Baiza se va solo, ganasta y personal. Quinta personal de José Chubiryukov, que va a ser sustituido casi con toda su vida por Alfonso del Corral. Han sido unos momentos de desconcierto del equipo del Real Madrid, que ha aprovechado magníficamente el equipo ruso. Desplegando un juego veloz y un juego muy acertado en el tiro. En el que viene destacando tanto Walter como Llobaiza por sus tiros de 3 puntos. Vemos ahí al sustituto de Viryukov, Alfonso del Corral. Mientras que el marcador señala un 79 a 64, cuando faltan 8 minutos 15 segundos para el conjunto de Unión Subítica. Que ya son 16 después de este personal adicional, de este tiro libre adicional. La diferencia en el marcador. Está siendo una máquina realmente implacable en la Unión Subítica en este segundo tiempo. Ante un Real Madrid que se las ve y se las desea en ataque para superar a los jugadores soviéticos. Lanzamiento en mala posición, lucha tremenda y tapón. Tapón extraordinario de Tachenko a Wayne Robinson. Y ahora qué jugada y qué caída. Qué jugada y qué caída la que ha tenido, afortunadamente sin consecuencia porque ha caído muy bien, de Sabunic. Vamos a ver la repetición que nos ofrece Ramón Díez y nuestro operador Ángel Fernández. Y sobre, en el aire mismo, consigue la ganasta Árbidas Sabonis. El albidro para el juego, Alberto Sabonis, se resiente de la caída que ha tenido. Era una caída que creemos que ha caído muy bien porque si llega a caer en mala posición hubiese tenido alguna fractura. De todas maneras, ha caído de muy alto. El jugador Árbidas Sabonis, un auténtico ídolo del baloncesto soviético, consiguió en este partido 18 puntos en el primer tiempo. Y cuatro en el segundo, lo que dan una gran diferencia en el marcador. Sabonis es un hombre extraordinario y está siendo sustituido por Alexander Velostenny. Jugador número 14, 2'14 y 115 kilos de peso. Jackson, Jackson, 6 puntos en la segunda parte de tres intentos. Velostenny, el sustituto de Árbidas Sabonis, era titular indiscutible hasta la llegada de este jugador, de este joven jugador, en la selección soviética. Pero ahora se tiene que conformar con ser un suplente de lujo. ¡Vamos, Jackson! ¡Vamos, Jackson! ¡Vamos, Jackson! ¡Vamos, Jackson! ¡Vamos, Jackson! Personal de Alfonso del Corral, que protesta al propio jugador. Primera falta personal de Alfonso del Corral, dos lanzamientos para Llobaisa. Precisamente Llobaisa, ahí vemos la repetición, como intenta frenarle pasando por debajo de él. Y el propio Llobaisa está hablando con Alfonso del Corral, diciéndole que no ha sido falta. Que no ha sido falta, o está indicando que le ha tocado muy poquito. Realmente Alfonso del Corral se quiso meter en su camino, buscando el desequilibrio, pero lo consiguió. El árbitro muy riguroso ha quitado falta personal. Nuevo punto para Llobaisa, que lleva seis puntos en el segundo tiempo y dos de ahora ocho. De los ocho puntos, dos han sido de tres, de triples. Ahí está Alfonso del Corral, muy buena posición de tiro, adentro. Primeros dos puntos de Alfonso del Corral. Vamos a ver si el Real Madrid mejora un poquitín su presión en defensa. Obliga a tirar en peores posiciones al equipo soviético. Y esa ventaja de 84 a 68, ahí lo vemos. Vamos a ver si es verdad. Muy bonita la jugada de Corbalán. Una canasta extraordinaria, extraordinaria. Sin duda alguna la mejor jugada del torneo a nuestro juicio. Extraordinaria y el público ondea banderas y se levanta el pie. Ahí vemos la repetición como finta a tres contrarios sin la presión. Divididísimo y con efecto consigue que la pelota se introduzca. Canasta extraordinaria de Juan Corbalán. Ha sido una canasta llena de habilidad que la veretería y experiencia y madurez de un hombre como Juan Corbalán ha podido resolver con brillante. Tiempo solicitado por el entrenador Alexander Gomelsky que ve que el Madrid presiona más que está intentando cortar balones y esta diferencia de 14 puntos cuando faltan 6 minutos 40 segundos Ahora vemos tenemos la jugada con la canasta de Alfonso del Corral en primer plano consigue un buen pase de Juan Corbalán y en una posición cómoda y sin oposición consigue sus dos primeros puntos y ahí tienen el Real Madrid presionando intentando lo imposible ante un equipo tan experimentado y tan conjuntado como la Unión Soviética ¡Polís! 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 Contraataque que pasa extraordinario a Fernando Martín que no consigue canasta intenta lanzamiento de personal de Tachenko sobre Alfonso del Corral que ha forzado muy bien la personal de Tachenko Tercera personal creemos de Tachenko Exacto, dos en el primer tiempo y una en el segundo y dos lanzamientos para Alfonso del Corral Cuando faltan 6 minutos y 14 segundos y el marcador señala equipo nacional ruso 84, Real Madrid, 70 Consigue el primer punto Alfonso del Corral El tercero en su cuenta particular y ahí vemos el cuarto punto de él y el tanteo 84, 72, 12 puntos y presión del Real Madrid Corbalán sobre Valtek Es una presión con mucho riesgo porque enfrente está todo un equipo nacional ruso con experiencia y con hombres de gran potenciatividad que para la salida de la presión es una cualidad fundamental como gran cualidad también la de Robinson que ha vuelto nuevamente a cortar un pase sobre el pivot Sabonis, ahora personal creemos de Brian Jackson Su tercera falta personal Exacto Cuando faltan 5 minutos y 55 segundos y el marcador señala equipo nacional de la URSS 84, Real Madrid, 72 Ahí vemos la falta personal en la repetición señalada por el árbitro señor Rigas de Grecia y dos lanzamientos de 1 más 1 tenemos la primera jugada de 1 más 1 en este partido a cargo de Valtek ha encestado por tanto una segunda oportunidad para el jugador número 10 Valtek que creemos son sus dos primeros puntos en el partido Juan Corbalán 86, 72 cuando lanza Fernando Martín y recoge el rebote Sabonis Valtek parando el juego 5 minutos 35 segundos para que acabe el partido 86, 72 14 puntos a favor de la Unión Soviética mientras ha vuelto a la pista Comitius Tachenko y corta y el árbitro señor Rigas da canasta al gancho de Tachenko ha interpretado que el balón ya estaba bajando y la verdad que esas son jugadas dificilísimas de arbitrar porque hay balones que no se sabe sobre todo cuando los lanza un hombre con la altura de Tachenko en la pelota hace muy poca parábola y es muy difícil de crecer cuando está arriba y cuando está bajando y cuando está subiendo lucha Alfonso del Corral un balón que ha perdido hay muchos problemas en la búsqueda de posiciones de tiro por parte de Real Madrid porque la envergadura y la gran potencia física del equipo ruso se lo plantea constantemente Valtek con Juan Corbalán buena defensa de Juan Corbalán saco a favor de la Unión Soviética por medio de Comitius Yobaisa comitius jugador con mucho nervio bajito pero con mucho nervio ahora sí contraataque del Real Madrid Alfonso del Corral personal intencionada de Yobaisa dos lanzamientos tendrá por tanto el jugador Alfonso del Corral tercera personal de Yobaisa un hombre que ha conseguido 14 puntos en el primer tiempo y 7 y 8 en el segundo se aprecia en el juego ofensivo del Real Madrid que sus hombres altos Fernando Martín y Robinson impotentes para luchar debajo del tablero con Tachenko y Sabonis buscan tiros de 5 metros tratándolos de alejarlos de debajo de la canasta hasta ahora no con mucho acierto es importante ver como el Real Madrid intenta no es muy normal en él una defensa impresionante en todo el campo y ahí está saliéndose bastante bien Comitius un hombre muy habilidoso muy rápido con mucho nervio de la defensa de Alfonso del Corral Yobaisa 10, 8 segundos que se quedan de posición de la pelota corta lástima lástima Wayne Robinson nuevamente ha interceptado un balón pero una nueva regla en el baloncesto no vuelve a contarse los 30 segundos de posesión de la pelota sino que se queda el partido en los 4 segundos que restan de posesión o sea que el equipo soviético tiene que lanzar antes de 4 segundos ya lo ven ustedes el propio Tachenko lanzando legisimo esta es una de las nuevas reglas que en el baloncesto español se han visto muy pocas veces Fernando Martín con complejo y síndrome de Tachenko en esta ocasión porque ha podido intentar algo pero ha tenido el complejo del tapón que le podía haber puesto Tachenko y ha lanzado en muy mala posición son 2.20 que evidentemente con su envergadura hacen muy difícil muy difícil la lucha debajo de los tableros para Fernando Martín mientras tanto Comisius mueve la pelota difícil se les va a escapar será que se les escape este triunfo a la Unión Soviética cuando faltan 3 minutos 30 segundos nueva ganasta de Tachenko 3 minutos 30 segundos 90.74 para la Unión Soviética que está haciendo sobre todo en esta segunda parte un baloncesto muy serio muy organizado y sin concesiones de ningún tipo Wayne Robinson tapón y personal de Sabonis que la protesta protesta Sabonis esa personal el Real Madrid lo está intentando todo pero la potencia física la envergadura la altura del equipo ruso además de su acierto en los tiros de lejos están haciendo imposible la victoria del equipo blanco se ha retirado Fernando Martín ha sido sustituido por Fernando Romay mientras después de la personal de Sabonis dos lanzamientos para Gwen Robinson que no ha conseguido nada más que dos puntos en todo el partido ha jugado bien en defensa ha interceptado balones ha reboteado pero esto hay que hacerlo constar solo ha marcado dos puntos en el primer tiempo y ahora estos dos de tiros libros son cuatro contraataque y corta nuevamente Gwen Robinson que lucha muy bien en defensa hay que reconocerlo hoy le ha faltado un poquitín más de eficacia lanzamiento de tres puntos el gol de Colba la ante falla Tachenko Comisius con la pelota ¿qué habilidad tiene en el bote este jugador? a falta de dos minutos 55 segundos equipo nacional de la US 90 Real Madrid 76 presión en el Real Madrid una presión en desventaja porque además ya ha cometido su séptima falta personal y todas las personales y contactos serán tiros de uno para uno si no hay posición de tiro anterior Welters Welters no dan el aro rebote de contraataque clarísimo de tres contra uno del Real Madrid y en esto es una gran especialista Alfonso del Corral que consigue dos puntos más ocho los que lleva ya Alfonso del Corral el partido va a ser ganado lógicamente si no surge una debacle por la Unión Soviética pero el baloncesto ha ganado hoy también una nueva baza porque todos los espectadores del pabellón y creo que ustedes en su casa estarán asistiendo a un baloncesto ha roto el cristal señores por primera vez se ha roto el vidrio del pabellón en el es más que ha metido Sabonis ha sido canasta pero Sabonis ha roto el cristal afortunadamente no ha caído vemos la repetición de la jugada Ayben Sabonis ante la Fernando Martín es más es más y rompe el tablero afortunadamente para los jugadores que estaban debajo no se ha desprendido no se ha desprendido como pasó en el partido jugado entre el español y el caja de ronda y el público con mucha broma dice que lo pague que lo pague parece ser que Alfonso del Corral del Corral ha sido víctima de algún cristal suelto porque vemos que le están asistiendo en la banda una jugada más estábamos hablando de que el baloncesto había ganado y esto es lo que le faltaba para tener todavía más emoción y espectacularidad vean ustedes que tremendo es más con un Alfonso del Corral que se la ha jugado se la ha jugado sin ninguna duda se la ha jugado de una manera tremenda porque esto es una velocidad y una potencia la que llevan estos jugadores cuando entran a esmasar a pegar un mate que meter la mano ahí es jugarte la muñeca el brazo y la mano la potencia de salto de Sabonis que ha terminado agarrándose del aro es la que ha producido la que ha producido la rotura los árbitros comprueban que está roto el tablero evidentemente estaba resquebrajado y por lo tanto entendemos que el partido se suspenderá cuando faltan dos minutos ocho segundos y el marcador señala equipo nacional de la URSS 92 Real Madrid 78 y ahí ven ustedes una cosa inusitada los jugadores del Real Madrid están lanzando la pelota para que se rompa definitivamente el tablero y ahí vemos la jugada anterior con la defensa de Brian Jackson sobre Valtel este pasará a Sabonis que está en primer término vean ustedes Juan Corbarán ahí tienen como están a base de balonazos quitando el tablero afortunadamente no ha pasado como decíamos en el partido jugado de Liga Nacional en el Palacio de los Deportes de Barcelona entre el Español y el Caja de Ronda donde el jugador Saxo Austin rompió de una línea espectacular el tablero el tablero de vidrio y cayó a los propios jugadores hiriéndoles sin consideración pero hiriéndoles creemos que el Madrid tendrá previsto nuevos tableros está reglamentado que existan tableros de repuesto vamos a ver si el Real Madrid tiene lo que yo creo es una opinión particular y dado el carácter del torneo internacional y amistoso es que si ambos equipos se ponen de acuerdo y los árbitros así lo consideran se podría suspender el partido con el resultado que marca en estos momentos el marcador exacto exacto Emiliano es lógico que dado las circunstancias y el tiempo que se tarda por lo menos a lo mejor tres cuartos de hora en colocar un nuevo tablero dado la diferencia en el marcador y ahí vemos mientras tanto la repetición que nos ofrece Ramón 10 del es más tremendo y la valentía de Alfonso del Corral y ahí ven ustedes como después de después de meter la canasta se agarra del tablero y ahí está el problema al agarrarse del tablero lo ha destrozado por completo y el señor Rigas da por finalizado el partido exacto decreta que el partido ha terminado lógicamente la ventaja el público protesta porque se quedan sin dos minutos ocho segundos de encuentro el partido lógicamente lo iba a ganar la Unión Soviética pero es un final inusitado y hay que reconocerlo saltan almohadillas al campo nos gustaría saber si es por el carácter amistoso del partido o porque el Madrid no tiene previstos tableros bueno personalmente tengo convencimiento de que hay tableros ahora bien decía Nacho que la sustitución puede tardar 40 minutos 45 minutos es evidente perdón Emiliano acabo de ver como una almohadilla ha dado fuertemente nuevamente en Alfonso del Corral en la cara los espectadores deberían de tener un poco de cuidado porque ninguno de los jugadores y ahora nos están pasando cerquísima de nosotros almohadillas creemos que ninguno de los jugadores tiene la culpa en todo caso Sabonis por cometer un error de agarrarse al tablero al aro sin ninguna duda es una acción involuntaria es un accidente y es un accidente que viene a ocurrir cuando a falta de dos minutos la diferencia es sustancial y nadie podía poner en duda la victoria del equipo ruso aunque el Real Madrid estaba intentándolo todo estaba luchando con presión y con entrega para tratar de que la diferencia fuera menor e intentar dar la vuelta al marcador no era fácil porque enfrente lo habíamos dicho está todo un equipo ruso uno de los mejores equipos de todos los tiempos que con su experiencia con su poderío físico hoy explicó una lección de baloncesto muy bien contestada por el Real Madrid que en todo momento le prestó batalla y que estuvo siempre cerca hasta cuando faltaban solamente 5 minutos que realmente el equipo ruso se fue en el marcador y para los que le gusten las estadísticas les tenemos que decir que los tableros de vidrio se empezaron a poner en las canchas de baloncesto en 1910 esa fue la fecha donde se aceptó por primera vez el tablero de vidrio hasta 1910 el baloncesto se jugaba lógicamente con tableros de madera recordemos ya que decimos esto que la historia del baloncesto es reciente pero ya tiene años el baloncesto se inició inventado por James Naismith en Springfield Massachusetts en 1891 realmente en el público ha habido un desencanto porque aunque la diferencia era clara para el equipo ruso hay que aceptar que el partido estaba vibrante había emoción la entrega y la presión del Real Madrid estaba provocando acciones espectaculares y la gente el público los aficionados querían vivir esos dos últimos minutos del partido porque evidentemente encuentros como el de esta noche entre un equipo nacional ruso y el Real Madrid no hay ocasión de verlo con frecuencia tal vez para prevenir un poquitín estos accidentes en Estados Unidos en 1981 y la temporada 81 82 se aprobaron la utilización de los aros móviles unos aros que tienen una flexibilidad y cuando un jugador se agarra tiene una flexibilidad de unos 15 grados para precisamente evitar el chasquido de los tableros de vidrio por tanto en España todavía no se utilizan y en Estados Unidos en pocas ocasiones se está procediendo a la entrega de los primos ha subido al podio el capitán del equipo ruso Velos Tenis que el público con gran deportividad aplaude Rullán capitán del equipo Real Madrid lo hace al puesto número 2 y Zimmerman el jugador que había participado en el Tel Aviv está en el tercer puesto Velos Tenis enseña la copa al público que es deportivamente aplaude porque evidentemente el juego que hoy demostró el equipo ruso fue merecedor del club ahí está Rafa Rullán muy aplaudido el capitán del equipo blanco ahora recibe Zimmerman el exjugador del Maccabi y a su lado ya sin subir al podio en el cuarto clasificado del jugador Nego cuarto clasificado en Yugoslavia por fin otra vez nuevamente revalida el título de campeón del torneo de Navidad trofeo el corte inglés la Unión Soviética ganadora en 1983 y 1979 entregó los premios el representante del corte inglés don Ángel Barutel a quien acompaña el gerente del Real Madrid señor Fernández Trigo final inusitado final espectacular de este torneo lo que nos demuestra una vez más que el baloncesto es imprevisible en cualquier momento y hasta pueden ocurrir estas circunstancias tablero roto que creemos que es en la historia de este pabellón la primera vez que se rompe un tablero a no ser que se haya roto alguna vez en algún entrenamiento pero en partidos oficiales nos parece y nos hace recordar que no es así que nunca se había roto como don Ángel Barutel en el descanso del partido anunció que seguirán patrocinando el torneo durante cuatro años si podemos decir que en la esperanza de todos los aficionados podremos volver a ver un encuentro como el de hoy porque el equipo ruso por su condición de campeón volverá a estar y el Real Madrid también naturalmente en este torneo internacional será difícil de mejorar este torneo la calidad de los cuatro equipos que ven ustedes ahí en imagen ha sido extraordinario extraordinario el torneo todos los partidos no solo los que se han televisado en directo por Televisión Española el mejor jugador ahora estamos viendo por los micrófonos de megafonía el mejor jugador del equipo Chase ha sido Phillips el jugador número 20 Phillips un hombre que ha metido muchos puntos lo recoge en su nombre Zimmerman porque parece ser que Phillips no está alrededor de la cancha se está procediendo la entrega de todo tipo de trofeos y ahí vemos al equipo ganador con Gómez que es el mejor jugador de la Unión Soviética Sabonis Árbida Sabonis 2'13 y 115 kilos de peso un jugador extraordinario precisamente el causante del desastre que ha ocurrido si lo podemos llamar así en este partido con la rotura del tablero del Real Madrid donde el Madrid defendía sus puntos ahí están Zimmerman y Sabonis Sabonis ha sido el protagonista total de este torneo porque además de jugar magníficamente el protagonismo que le ha dado la rotura de la canasta le hace indiscutible como protagonista de este torneo y a Robinson el trofeo al mejor jugador del Real Madrid hoy no ha brillado mucho en ataque pero su defensa ha sido ejemplar y ha sido una cátedra de buen defender y el mejor jugador del torneo nuevamente como bien dice Emiliano el protagonista de este torneo Árbida Sabonis mejor jugador de la Unión Soviética mejor jugador del torneo y el hombre que ha roto el tablero con lo cual el partido a falta de 2 minutos 8 segundos y el tanteador en un 92-78 ha dado por finalizado en un partido de liga o un partido oficial esto no puede ocurrir tenemos que esperarse a que se ponga el nuevo tablero y continuar el partido esperemos que esto que ha ocurrido con las cámaras de televisión por testigo sirva de precedente para que todos los equipos españoles sean ahora precavidos y si no los tienen que los compren los tableros porque puede volver a ocurrir en partidos de liga nacional nuestro realizador nos vuelve a ofrecer la imagen en donde el smash de Sabonis provoca la rotura del tablero son unas magníficas imágenes que nos hace llegar Ramón 10 en la que se ve con claridad como en el último momento se apoya en el aro y se rompe el tablero ahora recibe el balón y bota evitando la entrada de Fernando Romay y con gran potencia en el salto consigue el smash que son dos puntos y además la ruptura del tablero además seguramente habrá habido técnica para el jugador pero como no ha dado lugar a más pues ya no se han lanzado los tiros porque lógicamente el reglamento dice que es técnica que es técnica